La causa de la violencia en Venezuela para mí es falta de hogar, falta de principios, de valores inculcados en el hogar, más que un problema de sociedad, un problema de gobierno. Que la gente no consiga empleo, entonces la gente se va por el lado más fácil y robar. Hay un dicho que dice que lo que uno aprende de niño no se olvida de bien. Cuando llegamos a esta edad, cuando estamos pequeños lo que vemos es violencia en las calles, en nuestro barrio, es la delincuencia desatada. Cuando uno va creciendo uno se crea y para eso uno es normal. El gobierno tiene que garantizarnos el derecho a la vida y la gente que sabe que tiene hijos dañados o hermanos dañados y nos ponen de su parte. Independientemente del gobierno que pueda existir aquí en Venezuela, la violencia seguiría, bien sea de derecha, bien sea de izquierda, centro izquierda, centro derecha, porque el problema radica en el corazón del hombre, que está contaminado. Prácticamente la violencia en Venezuela ha existido toda la vida. Lo que pasa es que con los cambios de los partidos políticos y la necesidad que tiene el pueblo de subsistir, a veces muchas veces hace que la juventud se meta a la violencia o a hacer malandro y a querer robar. Los jampones, los ladrones están más armados que la misma seguridad.